Si a mí me extraña que hable de un posible fraude, yo pensé que iba a decir una cosa más contundente, ¿no? Claro. Pero la verdad es que lo que habla es de pelear los votos en las mesas porque hay diferencias. Bueno, por ejemplo, y eso es muy importante, nos permite, yo creo, hacer hincapié en que para quienes no han votado aún, no hay que colocar, ni rayar, ni poner a hacer, ni hacer nada, porque esos votos son cuestionados. Pero yo creo que eso ha sido de siempre, ¿no? Nosotros no tenemos una cultura de fraude salvo el gran fraude de la votación antigua de la Constitución del 80, en que ese fue un gran, gran fraude en toda su amplitud. No había sistema electoral, no había registro electoral, pero lo que sí hemos tenido, y en eso no hay que ser desmemoriado, es candidatos bidones. Me explico. Ungir un candidato para que le quite votos al candidato que va a ser el triunfante. Eso pasó con el cura de Catapilco. Sí. En un momento en que los votos que sacó fueron exactamente los votos que le impidieron a Salvador Allende ser electo presidente de la República. Eso pasó con las campañas del terror que se hicieron en 1964 y 1970, en que los tanques rusos llegaban a la moneda. Nadie se explicaba cómo, porque iban a ser, no sé si el Espíritu Santo iba a votar, iban a llegar por estos, ¿cómo se llama estos globos? Aerostáticos. Aerostáticos. Pero cultura de fraude no hemos tenido, y voy a explicar algo. El acto eleccionario del plebiscito del 88, en que hubo mucho miedo a que el pinochetismo que estaba en el poder hiciera un fraude, fue desvirtuado de una manera ejemplar y yo creo que nunca se le ha rendido suficiente homenaje. El sistema que se organizó de apoderados en todas las mesas de Chile, hoy día tenemos 2014 mesas creo. Sí, se redujeron un poquito. 2014 mesas. Bueno, en ese momento se organizó un sistema en que se cubrieron todas las mesas de Chile. Apoderados, gente jovencita, gente maravillosa, partió apenas se leyó el resultado, en bicicleta, en moto, en lo que fuera, a los centros que también había susto de que, y no nos olvidemos que esa misma noche se habló de una reacción autoritaria profunda, más bien dicho, de una reafirmación del autoritarismo y de la dictadura, que podían ser desmantelados, gente tomada detenida, y esa gente trabajó igual haciendo un conteo paralelo. El conteo paralelo fue el que permitió decir, antes del conteo oficial, ganó el no. Y entonces ese acto cívico es el que hoy día vamos a ver nuevamente en las mesas, en que está bien disputar cuando algo tiene una raya, un nombre, algo escrito, pero son las cosas de la democracia, fraude es otra cosa. Y yo quiero hacer hincapié en que lo único que tenemos que defendernos, y hay que tomar medidas desde mañana, de que no haya intromisión extranjera, como se ha dicho y se ha denunciado, se ha vuelto a denunciar en Estados Unidos, de parte de Rusia y de Irán. Nosotros no tenemos eso más que campañas del terror.